¡Suscríbete al canal! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a empezar Pokémon Let's Go Eevee. He visto que Pokémon Let's Go Pikachu es muy popular y nadie se acuerda de Eevee, así que vamos a jugar con Eevee y a ver qué tal está este nuevo juego para Nintendo Switch. Yo la verdad que tengo bastantes ganas de jugarlo, más que nada porque hace muchísimo tiempo que no tenemos una aventura Pokémon en el canal. Así que ya sabéis que por ser el principio de la serie, vuestro me gusta es de gran ayuda, dejad vuestro buen like y si es la primera vez que me estás viendo, pues suscríbete al canal y así no te perderás ningún vídeo de la serie. Dicho esto, vamos a empezar y pues lo primero es seleccionar el idioma, español. Empezar a jugar... Vamos a ver qué tal. Ahí tenemos a Eevee. Bueno, el profesor Oak. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon. Me llamo Oak y todo el mundo me conoce por ser profesor Pokémon. Un Cubon. Este mundo está habitado por unas criaturas maravillosas, los Pokémon. Algunas personas los consideran sus entrañables mascotas, otros prefieren entrenarlos para que libren combates entre ellos. En cuanto a mí... Estudio a los Pokémon como profesión. Bueno, ahora cuéntame algo de ti. ¿Cómo eres? Pues podemos seleccionar o chico o chica. Vamos a ir con el chico. A ver, por ejemplo... Este. Ah, y no te olvides de decirme tu nombre. Que no quiero llamarte tú todo el rato. Pues vamos a poner Chequio. Allá vamos. Estamos jugando al juego con... Con el Joy-Con, ya que no se puede jugar con el Mando Pro. No lo sabía y la verdad que bueno. Vamos a ver qué tal se juega con el Joy-Con. No creo que tengamos ningún tipo de problema. Pero bueno. Así que te llamas Chequio, ¿eh? Pues sí. Que no lo sepas todavía, Profesor Oak. Que llevamos 20 años jugando. Bueno, y este va a ser el rival, ¿no? Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino y un buen amigo. Aunque rivalizáis un poco. ¿Cómo se llama? Voy a ser súper original y le voy a llamar Gery. A ver. Ahí lo tenemos. ¿Gery? Sí. Vaya cara tienes, tío. La verdad, ¿eh? ¿Le puedo personalizar? Ah, es verdad, Gery. Qué cabeza la mía. Mira, Ivy. Me encanta, tío. Súper bonito, ¿eh? Prepárate, Chequio. Estás a punto de emprender un viaje inolvidable. Eso espero. El mundo de Pokémon es un lugar mágico que te depara un sinfín de aventuras. Adelante. Ah, ya vamos. Dios, me va a encantar jugar este juego y poder verlo todo en 3D, ¿eh? Va a ser una pasada, la verdad. Tenemos hasta un peluche de Eevee. Vale. Has recibido un correo de Gery. Oye, Chequio, echa un vistazo a esto. Pulsa el botón A para hablar con la gente. Inclina al máximo la palanca para correr. Pulsa el botón X para acceder al menú principal y guardar la partida con la opción guardar. Ojalá te sea de ayuda, porque dentro de poco nos vamos a embarcar en una aventura. Vale. Es un muñeco de peluche de Eevee. Muy suave. Vale. Y no hay nada más por aquí que podamos investigar. No, no hay nada. Vámonos. ¡Hola! Voy a subir, Chequio. Espero que no sigas en pijama. ¡Buenas! Vaya cara tienes. Te acabas de levantar, ¿verdad? Espabila, hombre, que ha llegado el gran día. Hoy el profesor Oak nos entregará nuestro primer Pokémon. Y por fin nos convertiremos en entrenadores. Yo estoy de los nervios. Pero antes de nada. Supongo que leíste el correo que te envié ayer, ¿no? Si no lo has hecho, échale un ojo. Bueno, yo me adelanto. Te espero en el laboratorio del profesor Oak. Yo le he llamado Geri realmente, porque es así como le llamé en Pokémon amarillo. No por otra cosa, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos. El nombre en verdad da un Pokémon. Y vamos a ver a nuestra madre. Digo, tío, un Odis. ¿Qué hace aquí un Odis? Y no, es que es un jarrón, tío. Estaría bien, ¿eh? Que hubiese un Odis ahí. ¡Hola, mamá! Oye, ¿tú no tenías que ir al laboratorio del profesor Oak? Si no recuerdo mal, Geri dijo que quería entregaros un Pokémon, ¿no? Pues sí, mamá. Venga, ahora vengo. Hasta luego. ¡Qué paisaje, tío! Se ve increíble, ¿eh? Buah, me va a encantar, tío. Jugarlo así. Tin, 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 tin. Vale, pues vamos al laboratorio. ¡Ey! Está rodeado de Pidgeys. ¡Muchas gracias, pequeños Pidgeys! Ha sido una incursión muy productiva. He aprendido mucho sobre vosotros. Este profesor es amigo de todos los Pokémon. ¡Anda, hola, Chequio! Casi se me olvida. Hoy tenía que daros vuestros Pokémon a ti y a Geri, ¿no? Pues nada, dirijámonos al laboratorio. ¿Eh? ¡Ahí va! Toma ya. Me encanta, tío. ¿Cómo? Un Eevee salvaje te corta el paso. ¡Anda! ¿Qué hace este Eevee por aquí? Mejor no desaprovechar la ocasión. Voy a enseñarte cómo capturar Pokémon. Es tan sencillo como lanzarle una Poké Ball. Eso sí, procura dar en el blanco. Sujeta el Joy-Con verticalmente y después apunta directamente a la Poké Ball de la pantalla. A continuación, selecciona apuntar. Eh, 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 vale. Imita el movimiento de lanzar una Poké Ball con el Joy-Con. Y asegúrate de que no haya nada a tu alrededor que puedas golpear con el Joy-Con. ¡Ojo! Ah, vale, que esto es estilo Pokémon GO, ¿no? Vale. Vamos a ver si la puedo... No puedo aquí en plan... Tirarla con efecto y todo eso. ¡Ahí lo tenemos! ¡Genial! Esa ha sido buena, ¿eh? Vamos, Eevee. No te resistas. Muy buena, compañero. Ahí lo tenemos, ¿eh? Primer Pokémon. Ya está, Eevee atrapado. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto de lanzar la Poké Ball. Con el Joy-Con un poco extraño, la verdad. Pero bueno, no está tan mal, ¿eh? No está nada mal para ser tu primera vez. ¡Anda, recoge la Poké Ball y ponle un mote a Libby que has capturado! ¡Ojo! ¡Eh! Va a ser rebelde, ¿no? Como Pikachu. ¡Si es que este Pokémon es puro nervio! ¡Eh! ¡Espera! ¡No te vayas! ¿Qué dices? ¿He ido dentro de la Poké Ball, de verdad? ¿En serio? Digo yo que el Rimmel se quedará a Pikachu, ¿no? ¡Oiga, profesor! ¿No había dos Poké Balls antes? ¿Por qué ahora hay tres? ¡Vaya, qué observador! Pues la tercera es de Libby que ha capturado hace nada... ¡Chequio! ¿Lo has capturado tú solito, Chequio? Pues claro, tío. ¿Qué te piensas? ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Se ve que rebosa energía! ¡Chequio, coge la Poké Ball que no muerde! ¡Vamos, con decisión! Tío, Libby no me quieres. ¿Ha venido aquí para que lo coja el rival o qué? Es este. El del medio. Ven aquí, Libby. ¡Toma ya! Si nos quiere. Me he duchado, Libby. Se supone que en estos juegos, el Pokémon inicial, es decir, Eevee y Pikachu, están súper rotos, ¿eh? No sé hasta qué punto, pero están muy fuertes. ¡Eevee, se ahora tu compañero Pokémon! Este ejemplar es bien curioso. Sal de su Poké Ball y entra en ella según se le antoja. Pero por muy rebelde que sea, yo diría que le gustas. ¿Y si le pones un mote, Chequio? ¿Quieres ponerle un mote a Eevee? No. Me gusta Eevee. ¡Eevee se ha unido al equipo! ¡Guau! ¡Este para mí, profesor! Gery ha obtenido a Pikachu. Efectivamente. Y el tercer Pokémon se queda ahí... triste y solo. Si no lo quiere nadie, me lo llevo, ¿eh? Me la llevo. Es una Poké Ball. Dentro hay un Pokémon. No me dice cuál. Pues nada. Me piro ya, ¿no? ¡Ah! Una cosa más, Chequio. Ahora que ya sois unos entrenadores con todas las letras, quiero pediros un favor. Llevate esto con vosotros en vuestro viaje. La Pokédex, ¿no? A ver... ¿Y eso qué es, profesor? Es mi última gran invención. Este aparato registrará automáticamente los datos de los Pokémon que vayáis avistando o capturando. Es una suerte de enciclopedia vanguardista, aunque yo prefiero llamarla Pokédex. ¡Chequio, Gary! Sí, os hago entrega de una Pokédex a cada uno. El profesor Oak te ha entregado una Pokédex. Para recabar datos precisos sobre los Pokémon, no basta con avistarlos. Hay que atraparlos. Mi gran sueño ha sido siempre elaborar una guía exhaustiva de todos los Pokémon del mundo. Pero a mi edad sería un esfuerzo demasiado grande. Una auténtica utopía. Por eso me gustaría que vosotros hicierais realidad ese sueño. Adelante, id en su busca. Será un granito en la historia de los Pokémon. Así que una Pokédex, ¿eh? Imagínate la de Pokémon que nos vamos a encontrar. ¡Será una pasada! Yo voy a empezar ahora mismo, pero si quieres, tómate tu tiempo para prepararte. Vamos, que nos haga ventaja. Vámonos a atrapar Pokémon. Fuera de aquí. ¡Ay, pero qué Pokémon más cookie! Es el que te ha entregado el profesor. ¿Cómo? ¿Que lo has atrapado tú? ¿Tú solito? ¿Qué apañado eres? Se nota que eres mi hijo. ¿Y qué? ¿Ya le has puesto nombre? ¡Ah! Se llama Eevee. ¡Hola, Eevee! Eres una auténtica monada. ¡Bee! Sí, la verdad que... Es una monada. Todo hay que decirlo. ¡Menuda energía! Y ahora estaréis deseando salir por ahí a vivir aventuras, ¿no? Bueno, ya sabía yo que este día iba a llegar. Por eso tenía una cosita preparada para ti. Tu madre te ha entregado un mapa. Con este mapa que te acabo de dar, podrás saber en todo momento dónde te encuentras. Así no te perderás. Y ahora, venga, pasadlo muy bien juntos. Pues es hora de empezar la aventura con nuestro Eevee. ¡Vámonos! Ruta 1. Tío, cómo mola, ¿eh? A ver si nos sale algún Pokémon. ¡Eh! Ha solado un Rattata por aquí. ¿Dónde está? Aunque me he fijado en... Ahí enfrente, ¿veis? Vemos a los Pokémon salvajes. Igual aquí no me salen en la hierba como de costumbre, ¿eh? Y tengo que acercarme a ellos. Por ejemplo, mira, un Odis. Ven aquí. ¡Oh! Vale. Así que para enfrentarme a los Pokémon, directamente los vemos y me tengo que acercar yo a ellos. No es como en los juegos de siempre que tengo que andar por la hierba, ¿no? Vale. Un Bellsprout nivel 3 y tiene 9 de PC. O sea que aquí también tienen fuerza como en Pokémon GO. Interesante. Acá, vale. Le puedo capturar, claro. No tengo que debilitarle. ¿Cómo? ¿Me ha atacado la Pokéball? No ataques a la Pokéball. ¡Ahí tienes! Excelente, brutal. Odis, vente conmigo. Que para Brock me vas a venir genial. Perfecto, ¿eh? Ya tenemos Pokémon de tipo planta. Así que que tiemble Brock. Pokémon nuevo, excelente lanzamiento, bonus de técnica. Y una valla me han dado también. Ahí lo tenemos. Los datos de Bellsprout. Planta veneno. Mira, hay un Rattata escondido, ¿le veis? Un Pidgey. Pokémon volador. Pero yo quiero enfrentarme a él. ¿No puedo debilitarlo? A ver, también le quiero capturar porque Pidgey bola un montón. Sinceramente. ¿Tengo 48 Pokéballs? Ah, no puedo luchar contra este Pidgey. Igual solo puedo luchar contra entrenadores, ¿eh? Vale. Ay, ojo, eso era excelente, tío. Si le he dado en el circulito, ¿eh? No me times juego. Bien, otra captura. Venga, para mí. ¿Y mis Pokémon suben de nivel? Mira, nivel más uno, Eevee. Ya le tenemos al 6. Ataque rápido, perfecto. Y sí, creo que aquí solo podemos luchar contra, pues, entrenadores, ¿no? Registramos los datos de Pidgey. Perfecto. Ya que estamos, voy a hacerme con Rattata también. Todos los que no tenga, los iré capturando, que no tardamos tanto. Y es la clave, ¿no? Conseguir toda la Pokédex. Venga, ¿apuntar bolsa o ayuda? Apuntar, apuntar. Te vas a enterar. ¡Ahí tienes! Vaya excelente, ¿y cómo la clavamos, eh? Estás capturado, Rattata. Ahí está. Aunque no creo que dures mucho en el equipo, también te lo digo, Rattata. Pero bueno. Por ahora, te vienes. Ahí, ahí. Subiendo de nivel. Desarrollo. Vamos ya, vamos ya. Pidgey nivel 5. Toma Tornado. Y por supuesto, he registrado el Apokédex. Vale. Aquí había un entrenador. A ver si contra él sí que puedo combatir. Hola, colega. ¿Te has fijado en los desniveles que hay por el camino? Aunque da un poco de miedo. Puedes saltarlos para atajar y volver a Pueblo Paleta. Mucho más deprisa. Vale, tú no eres un entrenador. Pues ten cuidado, colega. ¿Qué haces aquí? Que te puede comer un Rattata. Vale. Tú sí luchas, ¿no? ¿Tampoco? ¡Eh! Tu Pokémon mola un montón. Otro día me traigo el mío y echamos un combate, ¿vale? ¿Cómo que estás por aquí sin tu Pokémon, tío? Yo tengo un Pokémon en la vida real y no le suelto, pero vamos, ni un segundo. Ciudad Verde. Ti, 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 ti. Eh, no sé, voy a entrar al centro Pokémon, pero creo que no hace falta curar a mis Pokémon, ¿no? No hemos tenido combate todavía, pero bueno. Por cierto, qué bien se ve, tío. El Chansey. Lo siento, pero la máquina no está disponible en este momento por labores de mantenimiento. ¿Te importaría pasarte de nuevo más tarde? Pues no, me pasaré más tarde. Vale. Eh, ¿qué pasa, Ibi? ¿Qué has visto? ¿Cómo? Me ha dado algo, ¿no? A ver, ¿qué pasa, Ibi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está haciendo algo? ¿Vale? Ibi está olfateando las flores. Ah, vale, ¿ya está? Digo, ya he encontrado un objeto aquí oculto o algo. Estaría bien, ¿eh? Pero es que está volviendo las flores. Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? Pues sí. ¿Conoces al profesor Oak? Tengo algo para él, pero ahora mismo estoy demasiado ocupado como para ir hasta allí. ¿Se lo podrías llevar tú? El empleado de la tienda de Pokémon te ha entregado un paquete para el profesor Oak. Así sin decirle que sí o que no, ¿eh? Metes el paquete en la bolsa. Vale, gracias. Saluda al profesor Oak de mi parte. Entonces, nada, tenemos que andar. ¿Quieres ir directamente al laboratorio? Ah, me puedo teletransportar de verdad. Míralo. Teletransporte. Hola. Hola, chiquio. ¿Cómo le va tu Ibi? ¿Eh? Ah. Pues hombre, está contento, ¿no? Y feliz. Ya sabemos que le gustan las flores. Nos vamos conociendo, profesor. ¿Qué quieres que te diga? Poco a poco, hombre. Parece que a Ibi le encanta pasar tiempo a tu lado. Eres un entrenador con mucho talento. ¿Cómo? Esto es para mí. Le has entregado el paquete al profesor Oak. Ah, sí. Por fin ha llegado mi pedido. Muchas gracias por traérmelo. Profesor, mira lo que puede hacer mi Pikachu. ¡Ostras, qué guay! Ibi se te ha subido encima y está ahí tan campante. Anda, Gery. Llegas en el momento justo. Acabo de recibir algo que había encargado para vosotros. Aquí tenéis. El profesor Oak te ha entregado unas vallas frambu. Vale, pues más vallitas para nosotros. ¡Qué buena pinta! ¡Alto! No te las zampes, que te veo venir. Son para dárselas a un Pokémon, no para saciar tu apetito. Si le das una valla frambu a un Pokémon antes de lanzarle la Pokéball, te resultará más fácil atraparlo. Pues me ha faltado nada para hincarles el diente. Una cosita más. La forma en que queráis disfrutar de vuestro viaje depende de vosotros. Os podéis centrar en capturar muchos Pokémon o bien en entrenar a vuestros favoritos. La elección es vuestra. Lo importante es que lo paséis bien. Bueno, se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Tener nuestro equipo de los que queremos subir de nivel y aparte, pues capturar a los Pokémon. Se viene combate, ¿verdad? ¡Espera! Oye, Chequio. Sabes que un buen entrenador no se dedica exclusivamente a capturar Pokémon, ¿verdad? Combatir con otros entrenadores también es esencial. Si quieres, podemos echar un combate para que veas de qué va la cosa. ¡A por todas! Hombre, nosotros no rechazamos un combate, ¿eh? También te lo digo. Vamos allá. El entrenador Gary te desafía. Mira qué risa tiene malévola ahí en la cara, tío. Desafiante. Te ibas a enterar. A ver, enséñame el truco de tu Pikachu, que no me has dejado verlo. Cómo mola Pikachu también, ¿eh? Está increíble. Nivel 6. Yo también, ¿eh? Yo también. Bien, luchar. A ver qué tenemos, ataques por aquí. Placaje, látigo gruñido y ataque rápido. 40 de potencia y ataque rápido. Eh, ¿por qué se han salido? Quería ver información. Igual de potencia. Pues venga, le hacemos un placaje. Impact Trueno. ¿Tienes ya Impact Trueno? Venga, solo me ha quitado 4. Toma, placaje. Madre mía, te he ventilado. Ja, 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 ja. La que te he dado, Pikachu. Otro placaje. Impact Trueno. Ni cosquillas. Toma, placaje. Mira, mira, mira. ¡Pum! Madre mía, brutal, ¿eh? De dos golpes. Pikachu. Y vi ha ganado 31 puntos de experiencia. Nivel 7. Se le ha quitado la sonrisa de la cara. También te lo digo a Gary, ¿eh? Está ahí en plan disimulando, pero ya no se ríe con esa boca abierta. Fijaros. El resto del equipo ha ganado puntos de experiencia. Muy bien, buen combate. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Pues porque tenemos un Eevee que está rotísimo. O sea, lo que te ha quitado de placaje no es normal. Esto me pasa por ir de guay dándote de acciones. ¡Qué mal he quedado! Debería haber entrenado a mi Pokémon un poco más antes de medirme contigo. Ojalá podamos enfrentarnos de vez en cuando a partir de ahora. ¿Qué te ha parecido tu primer combate, chiquio? Increíble, la verdad. Y vi rebosaba energía. Ya te digo, se lo ha fulminado de dos placajes. Por no tonterías, ¿eh? Y vi es muy mono. Pero es que es una bestia también. Es muy fuerte. No se puede tontear con él, ¿eh? Vale, pues ahora... Vale, Odis, ya la tenemos. ¡Hola, chiquio! ¡Hola! Ay, pero qué monada tu Eevee. Que no se separa de ti. Sois tal para cual. Toma esto. Es el regalo perfecto para el dúo tan cuco que formáis. Vale, ya puedo correr. Perfecto. ¿Por qué no pruebas a ponerle este conjuntito a Eevee? Así iréis a juego mientras vivís mil aventuras. ¿Le puedo vestir o algo? ¡Oh! A ver... Esto me interesa, ¿eh? Eevee está que no cabe en sí de gozo. ¿Jugar? A ver... Juega con Eevee. Con el Joy-Con. Mueve repetidamente el cursor en forma de mano para acariciar a Eevee. Pulsa ZR o A para darle un golpecito o elegir qué punto acariciar. Pulsa ahí para colocar la mano en el centro de la pantalla. Vale. ¡Ay, qué mono! ¿Quién es el mejor Pokémon? ¿Quién destruye Pikachus de dos placajes? ¡Sí, tú, campeón! Te gusta esto, ¿eh? ¡Cómo mola, tío! Toma ya. ¿Le puedo dar de comer incluso? Mira, te voy a dar una valla. Vale, sí, que le quiero dar una valla. Mira, te la has ganado. Toma esta. A ver. ¡Niam! 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 Está buena, ¿eh? Mira, te voy a dar otra. ¡Hala! Ya que si no nos ponemos muy gordos. Ya hay que dejarlo, ya está. Ya hemos comido dos Eevee. No más. Dentro... ¡Mira! ¡Se pone triste! Me ha escuchado. Él quiere más. Venga, te doy una, pero ya está, ¿eh? La última. No me pongas esos ojitos, Eevee. Es que si no, no puedo decirte que no. Ya está. Vámonos. ¿Cómo se sale de aquí? Que al final me he gastado todas las vallas. ¿Y esto qué es? Ya está, ¿no? No puedo hacer nada. Bueno. Me parece que Eevee quiere jugar contigo. No olvides prestarle atención de vez en cuando. Abre el menú con el botón X y selecciona la opción Jugar con Eevee siempre que quieras. Darle unos mimos. Vale. Cuando le veamos así un poquito de caído ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vale, pues por aquí ya no hay poca cosa que hacer, ¿no? Vamos al pueblo y a ver si puedo... Uy, cuidado. ¡Eh! ¿Cómo? Ahora sí te enfrentas a mí. Ha ido por su Pokémon. Se han encontrado nuestras miradas. Ya sabes lo que eso significa, ¿verdad? Pues que tienes que vertelas con mi Pokémon en combate. Estás flipando. Tú no sabes el Eevee destructor que tenemos. Venga, a ver qué me sacas. El joven Cecilio te desafía. Tiene una camisita de Widdle. ¿De verdad? Vamos a retla. Adelante Eevee. Buah, me encanta cómo se ha pasado por los brazos y lo ha enviado al combate. Increíble, ¿eh? Vamos a hacerle un placaje destructor. Mira, mira. ¡Bum! Golpe crítico. ¡Hasta luego, rata! ¡A dormir la siesta! Si es que te he avisado. ¡Te he avisado! Balesprout al nivel 5. Y ya está. ¡Pero qué fuerte eres! ¡Oh! Me han dado 3 Pokéballs. De lujo. Por aquí había otro entrenador, yo creo, ¿eh? Este igual también lucha. A ver. ¿Dónde está? ¿No había por aquí otro? Este, este, este. ¿Tú no? Tú no luchas. Vaya, hombre. ¿Y este qué hace aquí? Si este es el de la tienda. Gracias por hacerme ese favor. En la tienda Pokémon tenemos una gran selección de objetos que te resultarán la mar de útiles. Así que no dudes en pasarte. Voy a darte una muestra para que te hagas una idea. Ah, mira, una poción. Solo por ahora el rey. Perfecto. Vale, sí. Si estamos en peligro en algún momento, pues siempre podemos utilizar esas a Pokéball. Tío, qué pasada, ¿eh? Me gusta mucho lo de que podamos ver los Pokémon y decidir nosotros si queremos luchar o no. ¡Anda! ¡Qué contento se te ve, Chequio! Vaya, así que has ganado un combate contra un entrenador, ¿eh? ¡Genial! Pues ya que estamos, aprovecho para darte un consejo. Cualquier Pokémon que hayas sacado a combatir habrá perdido PS, PP o ambos. Así que llévalos a un centro Pokémon para que se recuperen. No se tarda nada y encima, es gratis. Después de mucho combatir las fuerzas hay que resarcir. Que no se te olvide. ¿Resarcir? ¿No puede decirme hay que curarse o hay que regenerar energías o algo de eso? En fin. Bueno, vamos al centro Pokémon a curar a nuestros Pokémon. Ahora sí me va a dejar, ¿no? Que quiero ver la animación de cómo ponen las Pokéballs ahí atrás y la típica música, ¿no? Ahí lo tienes. Mira, Eevee. No se mete en la Pokéball, ¿no? Eevee se sube al mostrador y ya está. Anda, aparece un corazón en el Eevee. Interesante. Tus Pokémon han recurrado toda su energía. Esperamos volver a verte. Y ahora que hemos curado a nuestros Pokémon, dejaremos este primer capítulo por aquí. La verdad es que me llevo una grata sorpresa con el juego. Me está gustando un montón todo lo que hemos ido viendo. La verdad es que me encanta, tengo más ganas de jugar. Y espero que os lo hayáis pasado bien, que es lo importante. Dejad un buen me gusta para apoyar la serie. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!